Valen sus pasos para escucharnos Nuestro futuro no negociamos Sigue el saqueo y destrucción Duitres cruzando cielo y mares Soja del monte, inundación Van desplazando a nuestros pares Pares Deliberada ambición, todo recurso a explotar Para riqueza sumar, dejando desigualdad La, 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 la Para sal pueblo originario No mal lo vienen naturales Se los apropia un millonario Laila, baila, 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 ambición, todo recurso a explotar, para riqueza sumar, teniendo desigualdad. Hipócritas que se muestran, humildes ante el extranjero, pero se vuelven soberbios, con sus hermanos del pueblo. Acá estamos de pie quienes marchamos, y nunca olvidamos. Líneano de equipaje haciendo bello nuestro viaje. Acá estamos de pie quienes marchamos, y nunca olvidamos. Líneano de equipaje haciendo bello nuestro viaje. Acá estamos de pie quienes marchamos, y nunca olvidamos. Líneano de equipaje haciendo bello nuestro viaje. Líneano de equipaje haciendo bello nuestro viaje. Acá estamos de pie quienes marchamos, y nunca olvidamos. Líneano de equipaje haciendo bello nuestro viaje. Líneano de equipaje Un saludo. Gracias.